saludos sufrido bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hablar aquí de todas las zonas de farmeo de eventos que he encontrado y que he incluido en este documento que vais a tener enlazado y que se va actualizando automáticamente cada hora para deciros el sitio más rentable lo he dividido en dos bloques aquellos sitios que siempre tienen un sotano cerca que es como más le gusta a la gente farmear pero no tienen por qué ser eventos que se hagan en poco tiempo recordad que hay eventos que según vuestra clase la podéis hacer en 5 o 6 7 segundos y bueno vais a tener enlazado esta guía que era la anterior que hice con uno de los spots y que ya comenté que ya no se puede sacar tantos óbolos por minuto pero no sé exactamente porque lo hayan nerfeado es porque cómo funciona la generación de zonas en diablo 4 hay un punto óptimo si hay muy poquitos jugadores los eventos apenas se reinician y es bastante lento pero si hay demasiados jugadores también pasa lo mismo al final llega un punto que hay demasiadas fases demasiada gente viendo los eventos incluso se satura la zona se cae la zona básicamente este tipo de sitios donde va tanta gente intentar farmear un evento funcionan bien con una cantidad media de jugadores no os puedo decir un número exacto porque no es algo lógico pero que sepáis que funciona así si hay demasiada poca gente por ejemplo si jugáis en consola y se activa el de jugar con gente de otras plataformas pues por ejemplo va a haber muy poca gente en vuestra zona y no vais a encontrar apenas eventos pero si hay demasiada gente empieza a ser también complicado conseguir muchos eventos seguidos y si ya hay demasiada gente que prácticamente no se puede jugar y incluso te puede llegar a tirar si eres hardcore evita zonas muy saturadas y básicamente tenéis enlaces siempre a los mapas en la web de diablo next de cada evento y fijaos que bueno dice cuánto queda para que cambie de zona y arriba tenéis los farmeos con evento rápido que son aquellos que son eventos que considero que las clases bien equipadas pueden hacer en menos de 10 segundos y no siempre se va a reiniciar con el sótano se puede reiniciar también tirando por está la ciudad o entrando una mamorra cercana vale por ejemplo este es el más famoso de todos si pincháis al enlace este os va a llevar a este mapa que va a decir que el evento es este de aquí que es el de caray y su que es el que tengo en el vídeo anterior pero como comento este de aquí es muy muy saturado así que por eso sólo en esta hora que es una de cada tres horas tenéis una alternativa en un sitio que se puede reiniciar haciendo haciendo una entrada una mamorra cercana vale la mamorra está un poquito más situada realmente está aquí y desde la puerta de la mamorra ya veis si está el evento no así que no tenéis ni que andar vais entrando y saliendo la mamorra cuando veáis el evento pues está allí bueno y hay otro tipo de eventos que no ha salido ninguno aquí pero que se reinician tirando portal a la ciudad y volviendo que se puede hacer constantemente y también son eventos muy muy rápidos en la parte de abajo están los tres eventos que yo he encontrado que están muy cerquita de un sótano y se pueden reiniciar con mucha facilidad y como digo según la hora que vayáis pues casi nunca de hecho estos eventos casi nunca son un evento rápido creo que sólo uno de los tres una de cada tres horas es un evento rápido pero vais a encontrar unas si eventos y ese tipo de eventos tampoco están mal si queréis hacer una mezcla de todo creéis experiencia botín no bolos hacer un tipo de estos si os gustan también es una opción y esto lo tenéis aquí enlazado permanentemente todo no cambia por hora son tres sitios uno de hecho coincide en este caso con este de aquí y los otros dos son otros dos sitios que he encontrado que funcionan similar y como digo si voy encontrando más esta hoja será actualizada constantemente es la misma que uso para controlar las siguientes mareas vale que ella hable en otra guía y la vais a tener como digo enlazada en la descripción y espero que os valga de referencia para encontrar sitios donde farmear o bolos que no es lo más rentable hacer en el juego pero si necesitáis un poder concreto o para montar una build especialmente creo yo que es lo ideal es idóneo sacar o bolos rápido antes de usar cualquier otro sistema para intentar conseguir su objeto ya que va a ser muy difícil que os caiga de forma normal jugando por el mundo es mucho más rápido hacer una cosa que dé bastante luz y además o bolos para poder enfocar os en ese slot concreto y nada no voy a alargar más esta guía espero que os guste y nos vemos en la próxima